A ver si se acuerdan El mundo se va a acabar Pero a mí que me importa Se acaba tal que se muere Y a mí todavía no me toca Las imas viven que el sol Mi infierno hacia el mundo entero Pa' mí donde quiera hay amor Y en cada amor yo me muero Ay corazón, corazón Los dos somos algo grande El mundo es mío no más Y no hay perro que me larguen Échale Si quieres comprar amor Yo te lo vendo y barato Aquí está mi corazón Y es tuyo por solo un rato Do you know the word sing it? Ay corazón Corazón Los dos El mundo es mío no más Y no hay perro que me larguen Si señor Fort Worth, Texas That was amazing